Muchas felicidades porque lo habéis hecho genial. Nos habéis emocionado, yo me he reído, he llorado, por aquí he visto lágrimas, aplausos, risas, que se os había servido realmente tratar de estos temas en el teatro para vuestra vida diaria. Sois muy jóvenes, tenéis una gran responsabilidad. De aquí 20 años os acordaréis de todo esto y veréis el camino que habéis abierto. Nosotros venimos de una generación en la que no se podía hablar de violencia, ni se podía hablar de maltrato, ni se podía hablar de acoso sexual, ni se podía hablar de que te forzaban, ni nada. El bullying no existía ni como término, no se hablaba de eso simplemente. Vosotros que lo estáis viviendo, que lo estáis hablando, que lo estáis sintiendo, y además hacéis teatro sobre ello, tenéis una gran responsabilidad. Seguir haciendo teatro, seguir haciéndolo. Teatro, cultura, libros, abrazos, todo lo que no sea violencia. Y sí, en la tele hay mucha violencia, en la casa también, también en el instituto, pero vosotros sois más fuertes. Esas hormonas que tenéis os tienen que servir para tirar para adelante y hacerlo. Seguro que podéis. Como me dijo mi profesor de latín, que tiene ahora 73 años, creo en la juventud, creo firmemente en ellos, y que no me cuenten historias, ellos son el futuro y la cosa va a ir a mejor. Estoy muy emocionada, se nos ha agradado muchísimo, que estén como profes muy orgullosos de nuestros alumnos, que los estimen muy y que lo han hecho súper bien, y que no hablo mal porque lo demostro. ¿Veo cambiar la vuestra manera de actuar? Sí, para mí sí, creo que para todos, nos ha cambiado bastante el punto de vista, porque ya estamos cansados de que la violencia hable más que el amor. Estamos cansados de que el amor esté más oculto que la violencia. Que los sueños, los abrazos, los besos sean silenciosos, pero la violencia grite, menos gritos de violencia y más sueños y amor. Yo sí la he ejercido y la verdad ponerme en el papel de una persona que recibe violencia me pone muy sentimental, ya que me di cuenta de que no vale la pena resolver los problemas hablando y no con discusiones. Me parece excelente que un grupo pueda expresar la violencia que recibimos a las personas. Todos estábamos de acuerdo que queríamos hacer este tema. Pero nosotros no instalamos opiniones ni ideas, simplemente lanzamos a la parrilla el concepto violencia y las opiniones y los debates salen entre ellos. Éramos nosotros diciendo lo que hemos sufrido en cierto punto de nuestras vidas, el mostrar nosotros mismos lo que nos ha pasado, lo que ha potenciado la obra. El rap que hemos hecho ha sido igual que ellos, con lo que hemos sufrido en la vida. Hemos aprendido a actuar y hemos aprendido a ser mejores personas, a darnos cuenta de lo mal que va al mundo. Regalándonos vuestro tiempo al venir a vernos a nosotros, espero que nos habéis hecho ricos. Y pues no sé, que conozco a esta gente y vale la pena también por el teatro y por las compañías. Orgulloso de conocer a muchas personas maravillosas que en verdad se lo merecen.